¡Sandra! Buenas noches, señora. Entra a la casa inediatamente. Pero mamá... ¡Te lo ordeno! Si usted, muchachito, no lo quiera volver a ver por aquí, ¿eh? Despídase de mi hija. Despídase de ella para siempre. Pero... ¡Métete! Sandra... Perdóname, por favor. No, no. ¡Métete! ¿Me puedes explicar qué significa lo que acabo de ver? Significa que Felipe y yo somos novios. ¡Y con permiso de quién te hiciste novia de ese metetrefe! ¡Con el mío! Yo le di permiso. ¿Tú lo sabías y te quedaste callado? Sí. Me callé. ¿Por qué supuse que te pondrás exactamente en este plan? ¿Y cómo quieres que me pongas si mi hija se ha enredado con un muerto de hambre? Felipe no es ningún muerto de hambre, mamá. Es un profesionista con un gran futuro. Y mientras ese futuro llega, tú te morirás de hambre viviendo en un cuartucho de la casa parroquial. Tal vez. Pero no me importa. Felipe es un buen hombre y muy formal. ¡Que ciega estás, hija! ¡Que ciega! ¿Cómo pudiste cambiar a Horacio por ese mediquito? Horacio es un cínico que nunca me quiso. ¿Y sabes qué? Creo que yo tampoco. No, no, no me vengas con ese cuento. Si no lo querías, ¿entonces por qué aceptaste ser su novia? Porque tú me obligaste. No es cierto. No es cierto. Por tu culpa. Por tu culpa, mamá. Porque siempre me has querido manejar a tu antojo. ¡Pero se acabó! De hoy en adelante, te prohíbo que te metas en mi vida. ¡Ah! Enriqueta. Estás perdiendo a tu hija. ¡Soy su madre! ¡Y no me puede hablar así! ¿Tú oíste cómo me contestó? ¡No podía permitírselo! ¡No! ¡No! ¡Gracias!